Hola, bendiciones, soy el apóstol Guillermo Maldonado. ¿Sabía usted que nosotros hacemos 24 cursadas al año en todos los países, en muchos países del mundo? ¿Sabía usted que nosotros tenemos orfanatos? ¿Sabía que nosotros también tenemos escuelas donde entrenamos gente y las enviamos a llevar el poder de Dios? ¿Sabía usted que muchos son sanados, liberados, cambiados, transformados a causa de su semilla? Tenemos televisión en todo el mundo, en español, en cinco idiomas en el mundo traemos la televisión. Yo le quiero pedir en este momento que usted tome el teléfono y se haga socio con nosotros para que podamos alcanzar al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. Y va a ser la diferencia en miles de personas que no conocen al Señor, en niños, en adultos, en líderes, los cuales necesitan a Jesucristo. Yo lo bendigo. Tome el teléfono ahora y hágase socio con nosotros. Bendiciones. 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 Gracias.